¿Qué tal amigos de nuestras diferentes plataformas de Sol TV? Estamos con información en vivo desde la ciudad de Cajamarca y en esta ocasión dando a conocer que con la finalidad de imponer el principio de autoridad del personal de fiscalización de la municipalidad de Cajamarca está retirando estos carritos chichipaperos o carritos de hamburguesa que se han hecho pues ya habían ocupado la vía pública hace varios meses y luego de la notificación respectiva es que no han acatado las disposiciones de la municipalidad y en estos momentos se está incautando esta estos carritos de hamburguesa que estaban ubicados en el Girón Mariurtiaga a la altura del óvalo el Inca ¿No? Ya se había establecido habían lo habían adecuado ya para la venta de hamburguesas inclusive ya habían adaptado habían adaptado ya un cable de luz desde el poste de alumbrado un poste de media tensión bueno está cortando estos que ya se habían instalado desde los postes de media tensión y en estos momentos ya se está procediendo a retirar estos vehículos que habían sido adaptados para la venta de hamburguesas y que bueno estos vehículos algunos que ya se habían establecido hace mucho tiempo aquí en la calle y pues dificultaban el tránsito de los vehículos así como también de los peatones motivo por el cual ya personal de la municipalidad ha llegado hasta pues la avenida Mar Tiaga muy cerca al óvalo musical para retirar estos vehículos dedicados a la venta de hamburguesas que ya se habían establecido de manera permanente en estos espacios ocupando la vía pública y es por ello que en estos momentos ya se está realizando pues la intervención y se los está llevando a un depósito de la municipalidad luego que los propietarios de estos estas estructuras metálicas que habían sido ya construidas para la venta de hamburguesas no han acatado la disposición de retirarlos pero en estos momentos con personal de la municipalidad de fiscalización apoyo de la policía municipal y también de ser enazgo se está retirando de la vía pública para un poco organizar mejor y recuperar los espacios públicos que muchas veces pues son ocupados de una manera pues inapropiada no con estos momentos ya el personal de ser enazgo y la policía municipal están procediendo a retirar estos carritos dedicados a la venta de hamburguesas y salchipapas que se habían ubicado muy cerca al óvalo el inca en la ciudad de Cajamarca y que ya estaban de manera permanente incluso pues arrojaban sus desechos como aceite aquí a la zona verde a los parques arrojaban sus desechos pero ya se está procediendo a la incautación y al retiro de estos vehículos es la información que tenemos en vivo desde la ciudad de Cajamarca con esta intervención por parte de la municipalidad para recuperar los espacios públicos y así mismo también mejorar la transitabilidad de los vehículos de transporte público de pasajeros así como del transporte privado vamos a regresar en cualquier momento también con más información de esta manera se está imponiendo el principio de autoridad en la ciudad de Cajamarca con el retiro de estos carritos de hamburguesa que ya habían se habían establecido de manera permanente en la calle y que pues estaban ocupando vía pública sol tv siempre primero con la información regional vamos a regresar en cualquier momento con más información você y y y y y Gracias por ver el video.